Vamos con el desarrollo de las informaciones para las 17 horas. Se ha confirmado este cuarto intermedio entre la Central Obrera Boliviana y también el gobierno para definir el incremento salarial de esta gestión 2019. El presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, junto a seis de sus ministros y dos viceministros, se reunieron desde las 5 de la mañana de este martes a 30 de abril con dirigentes de la Central Obrera Boliviana para definir el incremento salarial para la presente gestión. Finalmente se declaró la reunión en un cuarto intermedio hasta las 17 horas. Nosotros no hemos movido nuestra propuesta, por eso es de Itero nos han pedido una vez más justificar. Ustedes conocen que nos han hecho conocer por algunos medios de que nosotros no hubiéramos justificado. Al margen del tema técnico, nuestra petición es social, el pliego siempre es social, entonces eso hemos nosotros manifestado. Los trabajadores insistieron en un aumento del 12% al salario básico y un 10% al salario mínimo nacional, mientras que el Ministerio de Economía ratificó en el encuentro su propuesta del 2.5% al básico y congelar el mínimo. A propósito del tema, esta es la propuesta que tiene el Ministerio de Economía. En realidad, el gobierno ha ratificado su propuesta de incremento al haber básico del 2.5% y mantener el salario mínimo nacional. En todo caso, lo que se ha acordado es que en este cuarto intermedio, los compañeros de la Secretaría de Economía van a analizar precisamente esta información que se ha presentado en la reunión con el presidente y a las 5 de la tarde se va a retomar este cuarto intermedio para continuar el análisis de la demanda de los trabajadores.